El Museo de Palencia quiere contribuir a la celebración del séptimo centenario de la catedral con una pequeña exposición temporal dedicada a varias excavaciones arqueológicas realizadas en el templo, alguna de las cuales permanecía inédita. A pesar de su conocido pasado romano, no se realizaron excavaciones sistemáticas hasta el año 1965, cuando el catedrático de arqueología de la Universidad de Valladolid, Pedro de Palol, acometió una intervención de cierta amplitud en la plaza de San Antolín, junto a la portada occidental. Este trabajo proporcionó la primera estratigrafía de la ocupación de la ciudad. Se dató un nivel antiguo, denominado entonces Celtibérico, de entre los siglos II y I a.C., bajo otro nivel romano que llegaba hasta la época constantiniana, el siglo IV, en el que se documentó un suelo con mosaico. Sobre ello se diferenció un nivel de enterramientos de tiempo de la repoblación en el siglo X y otros más modernos con construcciones bajo medievales de los siglos XIII y XIV. Posteriormente, excavaciones de los años 1983 y 1988, o las realizadas en 2005 en la Capilla de los Reyes y en el 2009 en la conocida como Puerta de los Novios y la Nave de la Epístola, confirmarían la existencia de esos tres niveles y ajustarían su cronología. Por encima de la fase romana no se han conseguido documentar ningún resto de época visigoda que pueda relacionarse con los elementos de la cabecera de la cripta. En todas las excavaciones sobre el asentamiento romano aparecen niveles con muros y enterramientos de piedra que deben relacionarse con los momentos del templo románico y la primera fase de construcción de la cabecera de la actual Catedral Gótica. La Catedral Cristiana se levanta en el espacio central de la vieja ciudad romana, donde coincidían edificios públicos y religiosos. Los restos arqueológicos nos hablan del carácter emblemático y simbólico del lugar. La memoria del lugar sigue viva durante la presencia visigoda y se transmite a través de la leyenda hasta los tiempos de Sancho III el Mayor, cuando tiene lugar la restauración de la diócesis en 1035. Sobre la cripta de San Antolín se construyó la primera catedral, cuya cabecera coincide con el actual crucero. Su construcción se inició con el obispo Raimundo II y su consagración tuvo lugar en 1219. Este modillón de rollo es uno de los pocos elementos arquitectónicos que se han recuperado de aquel edificio. El carácter sacro de este espacio enlaza con la posible presencia de un templo romano con un espacio subterráneo, quizá funerario, que es reaprovechado por la cripta visigoda en el siglo VII y posteriormente ampliado en el siglo XI con una arquitectura protorrománica.